¿Pero veras que si ella ya está regañando? No Es cierto A ver A ver No, yo lo voy a dejar hasta las 8 de la noche No busco a partir de esta cosa Dante pues velo ¿Qué? ¿Esto está trabado? Ni siquiera estás viendo el directo A ver A ver A ver A ver ¿Qué dice? Se le pone ahí donde todos los monitos Cuatro Y le pone amigos Es que este de la arena también chapa en directo No se puede poner en conexión Pone HD En tu directo, HD Pues estos son los franceses ¿Y qué? Se le pone una monita chapa ¿Ya? ¿Qué? SHAPE josh ya no riper a no tres veces rips dos veces riper y una vez un crack y 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